¿Hay novedades desde PAMI para los jubilados por estos días? Sí, buen día Sergio. Sí, hoy tuve la grata noticia de... me llamaron de PAMI de Paraná para avisarme de que está otra vez en vigencia el dinero ese que se le da a los jubilados por el bolsón, que realmente no se puede entregar el bolsón, pero bueno, le dan esta ayuda de este dinero que entregan cada tres meses, porque es trimestral, no es todos los meses, ¿viste? Que la gente lo entienda que es trimestral. Otra cosa que por ahí hay gente que ha venido a reclamar como que no lo han cobrado, que se fijen bien porque a veces no sale en el recibo y hay veces que sí sale, ¿viste? Pero siempre les digo, cualquier cosita que tengan alguna duda o algo yo estoy para ayudarlos, ¿viste? No tengo ningún problema en ayudarlos. Y bueno, así que ahora ya llegó la lista de la gente que va a cobrar y yo ya le voy a pasar la lista para que la gente ya vaya sabiendo el día que va a cobrar cada último número de documento, ¿viste? Va por número de documento, por el último numerito del documento. Bueno, te digo, el 23 de octubre va a cobrar el que termina en 0 y 1. El 26 de octubre va a cobrar el que termina en 2 y 3. El 27 de octubre va a cobrar el que termina en 4 y 5. El 28 de octubre va a cobrar el que termina en 6 y 7. El 29 de octubre va a terminar en 8 y 9. Ahora les voy a decir, el que tiene el bolsón A, que es el más pequeño, ese va a cobrar 1.600 pesos y el que recibe el B y el C va a cobrar un poquito más por ahí, ¿viste? Porque es un poquito más grande el bolso y por ahí le pagan un poquito más también. Así que el que se fije, el que recibe ese bolso, si ha cobrado un poquito más, no hay problema, que no se haga problema porque está bien, está bien cobrado. Corresponde. Corresponde, realmente le corresponde porque es un bolsón un poquito más grande. Y bueno, y como siempre le estoy diciendo que se fijen bien en el, ¿cómo es? En el movimiento bancario, que ahí van a saber realmente si cobraron o no ese dinero, ¿viste? Si ellos hacen eso, ahí les va a saltar enseguida de que sí, que lo cobraron o que no lo cobraron, ¿no es cierto? Perfectamente, ahí tienen entonces el indicador de si cobran o no, en donde está justamente el índice de movimiento bancario, cuando tengan el tiquecito se van a dar cuenta. Claro, cuando tienen el tiquecito se van a dar cuenta si le pagaron ese dinero o no. Ese es lo que yo le pido a la gente que lo haga, para que no tenga problema después de pensar, no, no, no me lo pagaron, pero sí, sí, hasta ahora por suerte y gracias a Dios se lo han pagado a todos, nadie ha reclamado nada, ¿viste? Más que uno o dos, pero porque a veces no es que... Por ahí no se fijan bien o pobre gente, a veces gente grande que vive sola y que realmente no saben, pobrecitos, no saben, entonces... A veces por temor también. También puede ser por temor, claro, pero más que nada es porque la gente vive sola y es gente grande y... Y lógico, no sabe cómo es el tema, ¿viste? Y le parece que no, que no lo ha cobrado. Exactamente, se queda con esa duda. Reiteramos entonces, comienzan a pagar este monto en los próximos días, ¿qué día arrancamos? Arrancamos el 23 de octubre, que ahí sería la terminación en cero y uno el documento. Luego se sigue el 26 de octubre, que es la terminación en dos y tres. Después el 27 de octubre, que es el cuatro y el cinco. 28 de octubre, que es el seis y el siete. 29 de octubre, ocho y nueve. Y ahí se terminaría la lista de la gente que le corresponde ese dinero, ese dinero. Bueno, ¿algún más para comentar? Si bien no hay mucho para contar en este marco de situación que vivimos, ¿no? No, la verdad que no. Es la única noticia buena que tenemos, que nos han avisado de PAMI y después otra cosa. No, por ahora no hay nada. Está todo cerrado. Nosotros todavía no podemos abrir el centro. Estamos abriendo los días que viene el psiquiatra, que ahora va a venir el 19. Y bueno, ahí vamos un rato, que yo tampoco ni voy. Va Luis y abre un rato y bueno, el doctor atiende y ya se va. Y ya se cierra todo. Así que no, no hay ninguna otra novedad. Mari, muchas gracias, como siempre, por tu valiosa información. No, gracias a vos, Sergio, que siempre decimos, estamos contando con vos para que vos vengas a que nosotros podamos dar nuestras informaciones a la gente, para que la gente se entere de lo que estamos haciendo o de lo que nos mandan de allá de PAMI, que como en este caso, que es el dinero del bolsón. Y recuerden que son tres meses esto. Es trimestral. Es trimestral, sí. Este sería septiembre, octubre y noviembre. Los tres meses que faltaban. Y bueno, después se verá más adelante que lo que pasa. Bueno. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros.